Mi gente, ya no tenemos a mi editor Bayer aquí, pero sí que está editando. Ya sabéis que vimos la primera ronda de esta General Rap Nacional con él. Hoy la vemos en solitario. No sé si vamos a ver tanto octavos como cuartos, pero bueno, evidentemente lo veréis en vídeos separados, porque es lo que hay que darle. Hay que monetizar. Y nada, vamos en orden. Vamos con este Nacho Argentino versus Doctor Filtros. A ver que ahora se viene la verdadera grasa, cabrón. Dale para allá. Oye. Y estos 7 segundos en negro, Adri, ¿qué es? Ah, por cierto, tendremos a Adri, a Adriancito Jaja, fundador y organizador de la General Rap, próximamente aquí. Creo que mañana o pasado vendrá, evidentemente cuando estoy grabando esto, para ver las semifinales y la final con él y hablar de la General y hablar de otras cosas y demás. Por cierto, un shoutout para este man que lleva una recuera en el pecho, además de la primera edición. Ojito a eso. Si queréis comprar, y a tu chabelita, www.quesadamerchant.com. Envíos internacionales para todo el mundo, papá. Tu chabelita. Si te gastas más de 100 euros en envío es gratis, así que tu fucking no recuera el pecho, ¿eh? Tú sabes. La char que tiene Dr. Filtros. ¡No! ¡Siex, siex, 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 siex! ¿Dónde está el 3, 2, 1? ¡1, 2, 1, 3! ¡Se lo doy en 3, 2, 1! Damos un par de clases de cómo se hace, donde los compases. Es que hemos venido a hacer guerra, no la pases. Vamos a meter la frase donde ellos quieren que hacen. Yo jamás lo hago como yo quiero. Como esperen que lo haga, por Dios, por Diosero. Hemos venido a hacerlo real y para levantar la mano del gero. Oh, no. Oh, 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 no. ¿Por Dios que ha llegado el fucking dueño al podio? ¿Sabe qué? A mí me averga odio, pero mi rap es notorio. ¡Wow, wow, wow! Con el fin y con el failo, como lo bailo. ¿Qué, qué, qué tailo? Traigo, nunca me caigo. ¡Wow, wow! Con chanclas y con iPhones. Como navaje me lo bajo. Si disparo, como el Nacho, nunca hay dos que mambo. Loco, el Nacho no quiere un lambo. Quiero un Fiat y aparte un quilombo. ¿De qué le mete mucho al monstruo? Ven conmigo, el centro del rosco. El roscón de Reyes. Se le pierde el fuelle. Yo le doy al mentón. Hago otra canción. Ande. Su fucking corazón se estrelle. ¿Eyes o no? No lo sé. Más en la francesa, una copose. Vean, Nacho, muy difuso en este género. No sé qué le pasó ese día, pero... Las silábicas le salen a medio. Hace como silábicas disonánticas. No sé, no le vi muy fino ni en primera y ahora tampoco. O sea, está con muchas ideas, pero no termina de concretarla. Así se le caen. Raro, ¿eh? Muy raro, muy raro. Y más en Alicante y tal, lo de él suele estar muy cómodo. Rarito, la verdad. Si él ganaba esto para el torneo de plaza. No sé, le están hablando los guardias y yo no lo sé. Ellos hermanitos son frases cagatres y con el puto trasex solito me electrocuté. ¿Tú cómo lo ves con la calité? Jugando en el campo, hermano, como canuté. A estos que los amputes y no lo asegures. Si vinieron de cien en cien y cien que me enculé. Ellos hermanos, si no espero a que dure. Sigo reiniciándole, dándole a estares. Me dicen loco, no pares desde la del Pérez. Métele duro, cabrón, y que no se te pire. No se te pire, seguimos en la zona. Esto pega más duro que fumar Xanax. Oye. No se te pide un filtro muy duro, eh. Filtro prime en general, chaval. Qué barbaridad. Chavales, que estéis aquí con dos alicantinos. Uno se va fuera de los de aquí. ¡Me arruiné! El filtro es duro. Entiendo que la gente está descubriendo ahora el filtro, pero bueno, es más, lo trajimos aquí en su momento con Navas y demás. No sé si os acordáis. Tengo aquí por casa. Pero lo conocemos, yo a Filtro lo conozco hace un montón. Lo que pasa es que él ni tiene red ni nada. Está la suya y tal. Pero es súper rap. El tío es súper rap. Me mola el rap como su cami de Stussy. Eso va a llevarme a palicante con el clásico. Yo hermano Roza, no le abro el dosis. Otra doble dosis, no me llegan al casi. Desde que escuchaba al Soha y al Casey, pero los tiempos que pasan, loco, y me quedo to' crazy. Ya lo sabes, me dice el homie, estás blessed, haciendo S's crazy. Ey, si tú supieras, loco, todo lo que ya ha pasado. Ey, si tú supieras, loco, a ti que te he contado. Este jambo va chalao, como endemoniado, que no es italiano, pero le dices chao, chao. Desde que pintaban paredes, o en los cristales combados, con los días contados. Yo, hermano, ¿qué mierda había pasado? Soy fuera de lo real, pero me han normalizao. Última. Y están acostumbrados a lo que hago, a subir para la zona y bajarle ese nego. Yo, hermano, yo he tocado así, nunca la cago. Veo todo el mundo, aunque vaya ciego. Última. Aunque vaya ciego. Este patrón. A subir para la zona y bajarle ese nego. Última. Y están acostumbrados a lo que hago. Están acostumbrados a lo que hago. A subir para la zona y bajarle ese nego. El nego. Y yo, hermano, yo he tocado así, nunca la cago. Veo todo el mundo, aunque vaya ciego. Y veo a todo el mundo, aunque vaya ciego. En plan, vaya borracho, es espectacular. Aunque vaya ciego en esto clásico. Síndrome feeling, que se siente el único. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Simplemente el sentir de ser un músico. Oh no, Filo. Te estoy viendo los files, bro. Pero me los callo, porque gane quien gane. Aumenta mi radio. Mi radio de emoción. Ponga la canción. Te parto, cubito y radio. ¿Por qué estoy dejando muertos a los hombres? Hay pilas de ellos en mi barrio. Como el pasayo. Con mi cara escane corso. Como un monstruo. Saliste del armario. Nosotros vinimos a demostrarlo. Gánenos, lo siento por hacerlo. Delante de varios. No es el aire, es que me canso. Pero con tal feeling no descanso. Sí, pum, porro el clenso. Y este mierda se está agitando el ganso. Última. Kingdom, Kingdom. Gritan pingón, el rey del kingdom. Llego yo solo y lo brindo. El Nacho argentino es el fucking mejor del siglo. Qué pena, hermano. Qué pena, bro. En esta ronda sí que está mucho mejor. Y es lo mejor que ha ofrecido de momento en general. Pero no estaba fino, bro. O sea, no le salían finas ni las de 3-4, bro. Es que el Nacho esas las hace, vamos, con la pinga, bro. Yo no sé si estaba consumido por el calor o estaba cansado. Simplemente no estaba lúcido. Se le notaba poco suelto, tío. Una pena. Yo digo, el Nacho cuando tiene el día es espectacular. Para mí, claro, doctor filtro. ¡Guiro! ¡Ya! Vamos, vamos rápido, chicos. Vamos rápido, chicos. Qué grande es que soy, chaval. ¡Uno, dos, uno, uno, dos, tres, tres! ¡No me puedo creer! ¡El chito otra vez! ¡Otra vez! La de un poquito, ¿no? La de un poquito. ¡Viva, viva! ¡Viva, cintros, ruido por dentro! Sí, sí, sí. O sea, protea de filtros. ¡Monts Iván! ¡Ojo, ¿no? Enfrentamiento interesante. Inédito, ¿no? Y si lo damos en tres, dos, uno, emoción. Tengo que hablar sobre emociones. Sabes, delusión por la canción de mis cojones. El puto Monts a mí creo que no me impone. No tiene flow ni show. A veces lo hace en ocasiones. Pocas son las que te comes. Pocas hablas, no la ignores. A mí el puto Monts no creo que me imponga. Yo vengo aquí a pasar de ronda. Me fumo peta cada una. Y la luna me mira mientras se contorna. Ando de forma y de prisma. Como el sol te marca un gol y yo no soy grisma. Tú eres mongol. Yo soy el mejor, más altruista. Tengo que subir volumen. Si se sube, le man pistas. Prueba, tú haces freestyle. Y no pensarme como 15 respuestas. 15 que ya llevas puestas. Es 15. ¿Seres iniesta o qué? Que no lo sé, café estás. Vete al Nescafé. Mi pesla que demuestra que esta es la oferta. No te lo entiendas. No me lo entiendas. Yo te hago daño. Vengo con una oveja y con el rebaño te quejan daño. Contemporáneo, contemplo cráneos. Tú peleando por el puesto que llevas 200 años. Yo creo que no solo te lo vendo. Yo no me ofendo, bro. De ti no te comprendo. Hablas todo loco. Te noto como enloquendo. No lo comprendo. Estoy luchando por el puesto y por eso estoy aquí. Porque tengo oportunidad de poder salir del país. Tú tendrías la oportunidad de poder vivir del free. Si no te lo tomas en serio, este viaje no es para ti. Yo voy para el sol de Argentina con el flow que hasta el Mount se asimila. Casi miran, ¿no? Sé que no tengo flow, pero todos miran cuando me dejo la vida. Y empiezo a repartir show porque no podía darle. No lo espero de parque. Pero llega para el parque Alicante y puede partirle por partes. Yo le he enseñado lo que es el arte. Yo le he enseñado a pintarte. Y ahora te pinto la cara porque tú no tienes ganas de ganarme. Yo leo Iván, ¿dónde Iván? Dame el Iván de tu cuenta que todos nos miran. Tira la banca y no el press. Le hacen press la prensa desde la banca. Soy y en tres y ni esta. ¿Te molesta que sea él? Lo siento si el gol lo meteré. Esto el rap es protesta. No te quejas y protesto que me quejaré. Me gano el puesto por lo que hago por nivel. ¡No! Nunca he tirado de nombre. Nunca he estado conforme con tener que ser ese hombre. Yo solo me conformo con la forma y yo me deformo. Hasta convertirme en un transformer. Al menos probé algo distinto de lo que venía haciendo. Vamos a ver. Tú no puedes jugar a lo que juega un experto en otra materia. Me explico. O sea, Iván es exceso en métricas, bro. Es un tío 10 de 10 haciendo métricas. Wordplay y demás. Alguna silábica, one choose. Tú no puedes jugar a su juego, bro. Porque él literalmente viene de hacer un gran minuto haciendo eso. Tú quieres equipararte haciendo eso. No le vas a llegar. Tú haz tu vaina, bro. Haz tu vaina. Porque encima de lo que destaca Moe se supone que es en ingenio o en respuestas y tal. Y tú sacrificas todo eso para jugar a su juego donde no eres ni la mitad que él. Tenemos la vuelta. Ahora se empieza. Estamos en el final, chavales. La señora que es por la mejor que la región grande. Es, 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 es. 3, 2, 1. Iván, no grites, proyecta. No pasa nada. Escapo, no me molesta. Entiendo que lo entiendan, que quieren darte consejos. Pero deja que lo dé la vida y se aprende de la experiencia. Ya he ropeado con desparpajo. Ahora te voy a enseñar cómo he salido de abajo. Lanzando sangre renacuajo. Porque la luna y el sol a mí me sudan un carajo. Hermano, la convergencia, la esencia del rap, de los discos y canciones y los banthrones que se conforman detrás. Iván, que me da igual que me digas a la cara que si un puto es un normal. Sí, y si hace falta dilo gritando. Que no está mal que se vea la vena hinchando. Que no está mal que se le agrada linchando. Déjate los cojones pa' competir en el campo. Proherente al momento, la gente entiende lo que no entiendo. Pero yo soy el Montes y en el horizonte veo talento. Arriba de la montaña, solito sin gente que me acompaña. Porque por mí no hacen campaña, pero tengo los cojones más grandes de toda España. ¡Cambio! Menudo horror, ese minuto lo escucho y me da dolor. Te juro que yo a ti te doy amor. A mí no se me escucha, a ti no te quieren escuchar. ¿Y qué es peor? Fin. 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 Esto es un pelpón, ¿eh? Vende duro, viejo, que es tu palco. Yo nací preparado pa' dar el salto. El que rapea más bajo, el que llega más alto. Eso, un amigo, esto es una fenta enorme. No tienes frases, no tienes mensajes. ¿Qué cojones haces? ¿Te fallas en la base? Calla, no tienes mi clase, ya sé, ya sé, que es la última. Ya sé que tengo clase, no va a ser la única vez que la veas. Pero venga, cuando creas que yo te formo panqueas, desenvuelve una odisea. ¡Tiempo! Superior en el primer minuto y ampliamente superior en el segundo. Y van de manual, clara, concisa y al pie. O sea... Perdón, hermano. Bueno, chavales, por favor. Ya tenemos la decisión, sin altos momentitos. Señores. Oye, chavales, por favor. Le pongo al Potro aquí un par de batallas, vamos a escucharlo por lo menos. Y ahora dentro un poquito lo dejo que siga ahí, no es el colega. Pero, mi hija, vamos a escucharlo. Vamos allá. Vamos, chavales. Tenemos a mi derecha a Mons, a mi izquierda, como tenía, hermano. ¡Iván, en 3, 2, 1! ¿Dieron réplica todos? O sea, no escucharon a Iván, entiendo. O sea, entiendo que no escucharon a Iván. Entiendo que solo han escuchado la parte de Mons. Que en directo no se han escuchado a Iván. Y es que, es más, también te digo, solo con el segundo minuto que hace Iván ya es ampliamente superior a los dos minutos de Mons. O sea, no encuentro sentido más allá de que no han escuchado a Iván y a Mons porque ha gritado sí, por ende rasca la réplica. Porque Mons, como no ha dicho prácticamente nada y a Iván no lo han escuchado, está el empate a cero para ellos. Pero es que, o sea, nada que ver. Nada más lejos la realidad. Iván es que le felpa. ¿Dónde está la réplica? Es que se recorre toda España. Y el tío se sube y presume. Dice que es hazaña. A mí no me engañas. Esto es como juego de tronos, solo montañas. No me acompañas. Mira, lo hago porque me... Son dos, son dos. Te callas bro, que ha llegado Dios. Sabes que tú eres un simio. Yo a ti te veo en vídeos y no son vídeos de Dross. Claro, mi hermano, soy un simio. Y he creado mi planeta extinguiendo a los humanos. Porque vais todos de superdotados. Y os quejáis si el formato lo tenéis robotizado. Está bien, me parece bien que hagáis antes lo de pedir palabra solo para improvisarme. Pero yo soy Ander y voy a improvisarte. Y no quiero pedir palabra y no formatizar el parque. Cambio. Vean que es al instante, es arte. Obvio que Mons tiene un novio, no violable. Que pasa por todas partes, no me toques en la tuerca. Que el skatepark quiere sangre. Y no eres tan blando ni yo tan duro, pero si no hablando te hago algo puro. Miras al pasado, hermano. Yo te dejo del anjo al futuro. Sabes que me toca a los cojones ahora. Que estás tirando no respuestas en esta zona. Y me dices que improvise delante de toda esta zona. Hermano, eres la hipocresía hecha persona. Ya estoy harto. Iván, es que ya estoy harto. Me muevo de España a España. Me muevo de barco en banco. Tú también. Pero solo en los conciertos del CAC. Si esto no lo disfrutas, entonces ¿qué coño haces? No quiero hablar del CAC, te has estudiado en mi vida, te motiva, incluso la estudias en clase. No, 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 no. Siguiente fase, mi mente se eleva, llega al embasi. Clase, clase. Esto sigue es clase, camarada. Mi punta, punta, punta cana. Chustas en tu puta cara. No se me olvida llamarte gilipollas en toda la cara. Pero no lo he hecho todo, me lo he hecho verba. Ha sido una puta mierda. Recuerda que este grito no es apoyo pa' que ganes, es apoyo pa' que pierdas. ¿No lo entiendes? Perdón, hermano, pero es que es rapeo al presente. Estás buscando gritos de tu gente. Buscar influencia es lo que te hace el menos influyente. Las dos las tiene bastante salvables Mouns. Pero la batalla es súper bombe y van a Mouns, ¿eh? Yo ahora mismo. Como no voten los cinco, Iván, me rayo. ¿Y qué da Mouns? Derecha, Iván. Tres, dos, uno. Otra vez, yo no voy a poder con par y los poquitos. Pero si la veo una felpa, tío. Y era suya de primerísimas, obvio. Pero obvio. En fin, ¿paco CBA en QP? Agilidad mental, lo que te falta para que pudieras ser mi rival. Porque si hablamos de lo que es una rivalidad, la tienes con tu ex para conseguir la fidelidad. A mí me quieren como a Fidel y tal. Me quieren porque yo soy el de legalidad. Me llaman como un máquina, me muevo a los dinanitar. No soy un Macintosh, pero me siento un máquina. Me dicen nada como rapea este tipo. Me dicen como yo me puedo meter al distrito. Me dicen por favor que me enchufen el micro. Me vengo palicanti del Cypher, el favorito. Te hago famosito. Soy el mejor tuchitón que aquí yo no te he visto. Te has pasado de tonto con esa cara de listo. Con esa cara en Argentina fijo no pasaba filtro. El argentino tipo que quiere tirar el freestyle, como si trufieses el fuego y tiene chispa. Pero lo que me gusta del freestyle es que es el primer argentino en ser un cuatro barrista. Última. Me plantea, aprende sobre el tego. Tipos que de verdad sí eran raperos. Tipos que metían cuatro barras sin relleno. Gente que sin tener la consola se habían pasado el fuego. ¡Cambio! Yo la clavo en todos los rumbos. No hay profeta en su tierra y el Paco es de otro mundo. ¡Cambio! Vos me vas a la Argentina si fueras te roban. Te dicen al toque gato y vos decís los gatos juegan al fútbol. ¡Oh, no, no! Es otro rumbo en el sitio. Vos sos bueno y sos malito. Hermanito. El Paco siempre en la prueba grito. Ando feliz y triste como fumando un nevadito. ¡Eso es lo que pasa con el papel, carnal! No le tires como si no fuera un local. Vos habla de mi novia y mi luna de miel yo la veo como un panal. ¡Oh, no, no! Como Neil Armstrong te dejo la cara rota como fumando cilantro. ¡Oh, no, no! Vos tenés todas pensadas. La practicaste en mil antros. Esa es la acción, yo con mi intro hago introspección Eso no lo entiendes porque en mi país te venden litros de vapor Oye, el taco estuvo muy bien, la general, eh Yo vengo y los dejo católicos No como Cristiano Ronaldo, my fuck, voy al Vaticano y veo a un Cristiano robando Mi luna de mil la veo como un panal, ¿no? Claro, mi luna de mil, mi pareja, la veo como un panal de abeja, de tan rica que está, ¿no? Rico Paco así, ¿no? Señores De vuelta Que se lo dais en 3, 2, 1 Yeah, yeah, wow, bro, el Paco parece Ackmen Ra A vos, que tanque crack, te da una masterclass Llévame tirada de Argentina, si estoy más lejos de mi vieja que vos de dejar de preparártela Yo me lo juro, te juro que eso no te lo aseguro En un mundo que todos gritan, el más sabio es un mudo Y no por su confianza, sino por lo seguro Prematuro Yo vengo del inframundo Que descifran rumbos Yo soy el dueño de los siglos Y a esta sigla tumbo Eso es pasa flaco Ya no es antes de Cristo Es before el Paco Me dicen Cuando falta talento flaco Eso es parque El maldito dueño de Warner Buscan estilo Paco Wanted Estoy nadando un mar de sangre La sangre es mi persona más sangrienta De blanco como una fiesta y vicenca Hablar del Paco no te renta A la gente la dejo sin Paco Como España en los noventa Esta sírábica de Gulliver ya se la he escuchado Yo soy el único que rimo free Tú estás pagando uno Pero yo tengo cinco mil Si me voy para Argentina Me grabo con Nico Mil Y yo no estás en serio No me hables de Argentina No has estado en el monasterio Te quieres mini mini Y te falta el ministerio Me ajusto con esteca Grabo una jazz sesión Tú has escuchado el bajo Has escuchado el bombo Tenías buen trabajo Pero te redoblo A tu persona no la nombro Yo no te hablo de tus logros Y tus victorias se ven en tu pecho Pero no en el rostro Última De Paco esto eh Clara, clara además De Paco se vea papá De Paco se vea papá De Paco se vea Gordo papá Che, culiado Quédate si lo encontró Paco se vea papá De una Tres, dos, uno Paco ¿No ha hecho la de poquito? No, no ha hecho la de poquito Clarita esta de Paco Vamos con la que tanto pedís Nada más por su pedido Pero esta la separamos también ¿No? La subimos por separado Giovanko que sí Nada más pedido No, no ha hecho la de poquito 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 Para que empiece este batallón Yo, mirando pa'l Cairo Esperando la decisión ¿Ya ves cuánto me la suda? Pensaba que el jurado era en esto Solo voy tranquilo No opuesto Yo no me voy a kilo Lo opuesto A los niñatos los detesto Tú eres un apestado Te apesto Ya ves el gol Hijo de puta Ya perdiste porque eres precoz Es mi cata la cosa Así de fácil papá Más el tiro que robándote un chanda en la cosa A mí se me va la cabeza Pero raramente se me va la voz La típica del albatros La de la destrucción La dijiste tú o la dije yo Si lo hago yo jamás hay un equívoco Última Pero bien nuevo, pero no Parece que te decimos nónico Este cabrón parece que es bueno Perdón, verdad, pésimo crónico Al menos a más En verdad, pésimo crónico Hermano, sí Hermano No sabes ni tú Qué coño has dicho De mí soy demoníaco Sí, hermano Lo tuyo es un martirio Me dan ganas de no escucharte Y me meto al agua Como el anfibio Soy anti-vídeos tuyos Hacer escapullo Te voy a coger la cabeza Y vuelve a pasar el cepillo Sí, eh Te cojo y te destruyo Sí, hermano Ya quisieses tú ser yo Hermano, si soy tu ídolo Tú lo sabes que vengo En plan malévolo Sí Voy a usar tu cabeza Y voy a derribar todos los bolos Mi hermano Te crees que soy un buen central Pero no voy al balón El parto es tibia Y luego el estómago Última Hermano Eh, tú ¿Qué coño quieres intimidarme? Como que me das una patada Pégamela de verdad Y luego te mato afuera A ver Infinitamente superior Navas Veodo fue Menos a Mar Rescatables Las dos últimas de Veodo Navas tiene un minuto muy completo A mí de momento Navas bastante superior Cambiamos de base, coño Uno, chavales Vamos, vamos Esto es la locura, chavales Perpendicular Perpendicular Y el jurado como que titubea Yo, primo Me la pela Vengo a rapear ¿Y tú qué te vienes? ¿A pear? Encima Hermano Si tú contra mí Te cagas Si tú pareces Un puto bater en persona Si Y yo Cuando te oigo Lo único que pienso Es en tirar de la cadena Prima Eh Me voy a hacer una cadena Con tus córneas A mí tú Grátame, Corea Te doy con la correa Correa Contar de a tus colegas Hoy te pego La sala la te pliego Hermano Vas a ser mi archer amigo Número uno Esta es mi ley Y tú no es que seas malo Es duro de oír Dame, 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 dame Que quieres sangre Si eres un hazme reír Hoy Alicante me hace reír Tres, dos, uno Cambio Y yo te meo en el careto Y te saco del ring Te cargo al hombro Mongolo Llámame obeli Si, si, si Suave Me he caído Un de panorámics ¿Tú qué te crees, cabrón? Te estoy dando clase, cabrón Aquí paseando el pingo Me estoy riando muchísimo Del resucrado Del gigantismo Con el autismo Sabe la trabada Bien, bien, bien Estoy tratando de chichón De maricón De niño Me inscribí a tus gritos de simio Midiéndonos metros Y el bigotillo Eres un pollo Y te cepillo Todos te llaman cipollo Y los gitanos Te tratan de payo ¡Ajá, ajá, 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 ajá ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Sí, ¿qué pasó? Empezó a gritar un pisco Y se te vino el puto parque encima Un pisco Un pisco Un pisco Deja de sacar la lengua Luego cuida Vete a descuidar, loco Yo no soy yo en suicida Tengo atrás el dedal metido Y la última sílaba escondida Para mí batalla muy clara de Navas O sea, Beodo el primer minuto Está prácticamente fuera Salvo las dos últimas Navas tiene un buen minuto el primero El segundo también Creo que es muy bueno Beodo en este Trata de emular un poco Lo que hace Navas y tal Sí que es verdad que tiene Dos muy buenas intervenciones En un cómputo global Para mí muy clara de Navas O sea, estoy teniendo en cuenta todo Pero claro Entiendo que a lo mejor la impronta Que se quedó ahí en el parque Y a los jueces A lo mejor ha sido Lo digo porque dura 15 minutos la batalla Entonces ahora vamos a ir infinitas réplicas Entonces A lo que voy Es que probablemente se hayan quedado Con la última impronta de Beodo Que ha rapeado Que tal Que ha dicho dos Que casi para el parque A mí lo personal Me parece clara de Navas Clara, eh Clara El segundo un poco por encima Para mí no, eh Para mí si miras el minuto completo De Beodo Prácticamente creo que deja dos O incluso tres vacías Ahora mismo tendría que volver a verlo, ¿no? Pero dos o tres vacías Navas que se le cae alguna Una, dos Creo que No sé Está más parejo, obvio El segundo y el primero Obvio Para mí no va más consistente Más constante Creo que es algo mejor En disonánticas también Que hace cosas muy buenas, eh Beodo en el segundo minuto A diferencia del primero Pero para mí de Navas, claramente No se mojó a nadie, chaval Yo en lo personal pienso que es un error Que hayan réplicas infinitas Porque para empezar Alargan las batallas innecesariamente Y segundo le estás dando una bala A los jurados O sea No hace falta que os mojéis O decidáis en ningún momento Tres, tres, dos, uno Chayos, señores Tendo la gracia Estamos en otra galaxia Aparte de enseñando las técnicas Hoy estamos haciendo a Eroby Tú sabes, a tu loba hacía Otro ¿A que es un minuto? No, patrones Me cago en Dios, cabrón Yo soy el patrón del mal Y este subnormal se esconde Cambio Este subnormal se esconde Eh Yoni jugando al escondite Hermano Aunque cuentes a la de tres Me salvo por mí Y por mis compañeros primero Hermano Que viste En la casa Te pego dos colazos Y me pido pa' Argentina Así va la vida Esto es Primo Nueva Vaina Cambio ¿Cómo vas a ganar tú al escondite? Si ya está ¡Aaah! Que se le identifique Rapea que es que le da un brote ¡Aaah! ¿Qué le pasa a tu psique? ¿No tienes nadie que te la acaricie? ¡Aaah! Aléjate de las malas personas De todas esas sustancias que vicien ¡Aaah! Eh, sustancias que vicien Eh, yo no estoy con sustancias que vicien Eso lo hará Un peñalos de tu especie ¡Aaah! Yo no soy un humano, primo Soy un X-Man ¡Aaah! ¡Hoo, ho, ho! ¡Hoo, ho, ho! ¡Hoo, ho, ho! Lo ha parado la batalla con un X-B, bro ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Todos quieren algo de protagonismo, literalmente todos, por eso grita tanto el público. Es que portamos todos lo mismo, desde el primero hasta el último. Y yo el primero. Tú el último, por cierto. A partir de hoy va a ser el putísimo batallón del siglo. Siganlo yo, es por clase. Sigan a este cabrón de mierda, es por clasismo. ¿Y sabes por qué? Porque también lo putearon a él. Y a él y a él no me las van a hacer a mí también. ¡Que hay más que me el pene! ¡Tiempo, tiempo! Acabada Navas, ¿no? Se ha empezado, veo. ¡Oh! Esto me parece más pareja que la primera. Aquí sí te puede ser una réplica, creo yo. Sí, tranquilamente. ¡Cosas, coño! ¡No! ¡Uno! Hay un Beodo por ahí, un Navas de compare. Entiendo que al menos Cano y Capo votarán réplica. ¡Vamos, señores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tú! ¡Era, no es el diagena! 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 Me dice Grato, esperando que yo te dé a ti ese trato. Pero estás, Azo, dando el avispero. ¡Y hoy te maltrato! No te dije Grato, te dije Rato. La que pasaste que lo cambiaste porque tú eres un ratón. ¿Qué te crees que esa no me la sé yo, Flaco? ¡Yo soy un señor y tú un señor, Toyaco! ¡Yo soy un señor, Toyaco! ¡Yo soy gol de señor y tú un señor con bastón! ¡Hermano, basto, Flaco! ¡Ya, Diego, yo tomaníaco! Yo estaré con bastón en el geriátrico, con la boca ascada como un mecánico, siendo un hijo de puta con 80 tacos, tú eres un joven suelo y ya estás, estás todo asmático. Hermano, yo no soy asmático, pero sal ya de ese mundo entrújulo, que lo hacéis en automático. ¡Esto es, soy temático! Cristian, lleve una palabra, hermano. ¡Tres, dos, dos, tres, dos, dos, tres, dos, uno! ¿Improvisación? ¿Improvisación? ¡Vaya palabra mal de mierda, cabrón! Parece que se lo pedía el primer pibe que pasó, que no sabía cómo mejor leer al hip-hop. ¡Tita chichón! Hermano, ni tan chichón. He dicho improvisación porque sabía que nunca te lo habían dicho. ¡En ti yo no lo escucho! ¡Sí, hermano! ¡Estoy en el agusto, buen maletón! ¡Estoy que no lo escucho! ¡Como que no me lo han dicho! ¡Es la muletilla de Sientos de Muchos! ¡Tú eres uno de ellos! ¡Por eso no yo andyuyo, jodido escarabajo! ¡Sí, yo soy un jodido escarabajo! ¡Si tú no me pongas cara, que oyes! ¡Cara abajo! ¡Suéltate un carajo! ¡Te meto la cara en el cajón! ¡Sí, hermano! ¡Y para el tujudo eres trabajo! ¡Como los enanitos del Boive! ¡Como los enanitos del Mosque! ¡La mamá me dice, ay, jo! ¡Ay, jo, ay, jo! ¡Qué tajo! ¡Está de nada, vaya clara! ¡Está de nada! ¡Uno! ¡Se lo llevó a nada! ¡Sí! ¡Todos a Navas aquí! ¡Alec Bibi! ¡Ojo! ¡Alec Bibi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad, la mía extrema! ¡La tuya, por lo que veo, no es de carrera! ¡Por qué estás hablando con el organizador de mientras! ¡A ver si de algo nuevo te enteras! ¡A ver si sabes cómo funciona y sin tirar nada de pensada ni de chorrada! ¡Si te ríes de mí, yo me río en tu cara, aquel que sabe lo que hay, no le hace falta decir nada! ¡Y esto y todo lo que hay! ¡Vale! ¡No te juro a relación de conceptos y lo tuyo es acumulación de vivencias! ¡Te llevas ya 20 años rapeado y dos o tres eventos claves ganado! ¡Pero cero rimas buenas, cero highlight recordado! ¡A nivel proporcional no sales muy bien para! Muy estratega, Alec. O sea, es que he invalidado cualquier argumento que pueda decir ahora Bibi, que es lo típico, ¿no? De yo llevo toda la vida rapeando, tal, soy un eterno infravalorado, me ha entongado, tal. O sea, es que ya antes de que ocurra, él ya ha anulado los argumentos que pueda tener Bibi. Esto es una locura, ¿eh? Este concepto si lo tuyo es acumulación de vivencias. Te llevas ya 20 años rapeado y dos o tres eventos claves ganado. Pero cero rimas buenas, cero highlight recordado. A nivel proporcional no sales muy bien para... Es una locura esto. ¡Cao técnico ya! Loco que me da esta risa. Para mí en freestyle eres tú el que lo ridiculiza. Eres oficialmente el que mejor finge que improvisa. ¡Oh! ¡Falta una! Ah, perdón, me han dicho. Estaba en medio del patrón. ¡Tres, dos, uno! Estaba en medio del patrón pero me han dicho cambio y me da risa que lo que dice el speaker para mí va a misa. Me hacía más gracioso si lo analizas. Si mi cara está en la portada del vídeo se monetiza. ¡Cambio! Ah, perdón, perdón, hermano. ¡Talte, tal, tal! ¡Talte, tal! ¡Talte, tal, tal! ¡Talte, tal, tal! ¡Talte, tal, tal! ¡Talte, tal, tal! pegarle una paliza, ni llevarme el sorteo y el premio de la puta rifa. A mí ya me importó el corro como Wiz Khalifa, no me importó el capo ni cómo me lo analiza. Solo me importó el cabrón que lo improvisa, momentos redondos y me llama a tele. Mi colega, me la divina, como tú quieras, le doy tres manos, no sé lo que te esperan. A mí no me votáis, que no tengo otra manera. Yo quiero hacer freestyle, no acto para parguelas, llevo 20 años, no sé qué te esperas. Del freestyle, yo fui el primero, destruí un mensaje puro y verdadero. ¿Qué quieres? Que me invente algo que no soy, que te baile como un backstreet boy, que te cuesta un mensaje como Toy, que diga, os vendo todo y lo compro como Rajoy. Prefiero no ser famoso y morir dentro de un pozo, a tener que vender mi cara por un trozo y pensar que todos los demás son peligros. Muy bien, Bibi, eh, cuidado, eh. No quiero ni que me grite el parque, prefiero que gane Alec y sea gigante porque a mí los momentos al final me quedan grandes. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, Bibi! Para mí diría mejor que Alec y todo, eh. O sea, fíjate que Alec ha tenido un super caote en Nico, pero creo que el principio de Alec es bastante olvidable, pero va enchichándose de menos a más con un pick espectacular, pero para mí Bibi es muy consistente. Creo que inclusive, a pesar de que invalida un poco Alec su argumento, aquí sabe darle la vuelta, hace muchas cosas además, ha estructurado muy bien. Para mí mejor Bibi, empieza mejor, eh. Empieza mejor Bibi. ¡Venga, papá! ¡No! ¡Aguanta! Sí, Adri, ¿cómo estás? ¡Venga, papá! ¡No, no, no! Me meto uno, dos, tres estragos. Estragos mentales como el estragos. Letales, reales, con retales que me cago. Verdad es que a la cara yo te hablo. Yo en 2012 hacía temas de asonancia y pensaba que era mejor pensar en ser culo. En pensar que la vida sería gigante hasta que mi abuelo murió por cáncer de un accidente. Era camarero, ahora he dejado el freestyle. Prefiero ser cocinero. ¡Y yo no cocino el kill! ¡Yo estoy haciendo pizzas! ¿Ves? No escucháis lo que harás improvisas. Lo que tengo hasta lagrimas en los ojos. Y no me traes con un like, con sonrisas los recojo. Pensando que a ti yo aquí te destrozo, porque es fácil ver a Hagrid con un perro de tres ojos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien, coño! ¡Yo soy Bibi! Repetí la de Willy el puerto. Llegar bien puerto, chavales. Un trago por todas mis muertos. ¡Ojo, el Bibi! ¡Mal! ¡No soy de Cartagena! ¡Estoy trabajando para no ser una nena! ¡Me voy para Argentina si gana Kevin, mi problema! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y antes de empezar, lo voy a despedazar! ¿Qué tal? Antes me pensaba en César, ahora ensalado César. La realidad de la vida pesa y me expresa. Ojalá no te estresara, ojalá no te diera la cara. Tiras un trago al suelo por lo que no están, porque así va tu cara. Los que no están preferirían que lo disfrutaras. Se sale a saludar a su colega, mueve para arriba los brazos y las piernas. Tira la botella al suelo, a mí me da vergüenza ajena. Esos son dos puntos en flow y cuatro en puesta en escena. Entonces, ¿qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Que lo entienda. ¿Por qué cojones haces la de Televisa? Te la celebran y te sales a saludar de la pista. Yo soy sensacional, tú eres sensacionalista. Es muy distinto, Bibi, es muy distinto. Y los dos lo sabemos, porque lo tuyo es inercia, pero lo mío es bueno. Lo tuyo grito pa' que griten, lo mío como sueno. Fino, ¿lo entiendes que son rimas impolutas? ¿Lo entiendes, hijo de puta, que a nivel de dificultad en realidad me la chupas? Lo mío es una superioridad absoluta. A nivel de lo que hablo, de lo que digo. ¿Quieres que te dé más? Pues no sé si lo consigo, porque por lo visto en parque te gritan más tus amigos que la gente a lo que dices le están poniendo el oído. Cartagena, Cartagena, Cartagena. Dale, Bibi, Cartagena, Cartagena. Ninguna de tus rimas han sido buenas, pero te tiras dos más y seguro que las entrenas. Me quedo hasta sin aire. Perdonen que respire, que sí soy un buen freestyler. Te echo todo punsline mirando a los ojos, contento, sabiendo que mis palabras se las lleva el aire. Para mí, a pesar de que Alec hace un gran papel, para mí es una batalla clara de Bibi. Para mí Bibi creo que prácticamente no falla ninguna. Alec tiene alguna que de argumentación o coherencia como que se le medio cae. Tiene picks muy buenos, absolutamente muy buenos. Pero en general, teniendo en cuenta todos los factores, las estructuras, las respuestas, escenificación inclusive. Para mí es de Bibi, pero sin mucho debate. Y mira que encaró muy bien como estratega. Digo, al principio Alec en el primer minuto. Creo que también tiene la mejor rima de la batalla probablemente. Pero para mí Bibi se defiende muy bien y es más, le da la vuelta. ¡Dios, chavales! ¡Que no se lleva ningún ruido esto! ¡No hay ruido! ¡Señores! ¡Bibi! ¡Basta, yo! ¡Tres, dos, uno! ¡Perdón, perdón! ¡Uno, dos, tres! ¡Uh! ¡Graso error esta, eh! Tres Alex, una réplica, un Bibi. Nada de acuerdo, bro. Nada de acuerdo. ¡Compare! Nada de acuerdo esta. Para mí de Bibi, pero 110%, bro. Gracias, Aaron, por el Prime. Genio. Ojalá no va a caer en el torneo de plazas. A ver. ¿Qué más nos queda, Octavos? Bélico, Echo, Fabiuk y Bonka y Pérez, Mister, Aaron. Sí. ¡Vamos, pues! ¡Bélico, Echo! ¡Tres, dos, uno! ¡Te respetan, bro! ¡Te quieres todo el parque! ¡Tú rapeas pa' los junkies, hermanos! ¡Yo pa' los currantos! ¡No estamos en la misma! ¡Están mirando al fondo, directo pa' las marimas! ¡Eso! ¡Yo me hago un minuto pa' la gente que las briega! ¡Oye! ¡P'a los que plantan semillas y las riegan con esfuerzo! ¡Oye! ¡Tú vas a hablar de mí, sin hablar de dónde vengo y lo que sufrí en mis comienzos! ¡Calla, puta! ¡Yo soy el ritmo que los ejecuta! ¡Uy! ¡Tú que hablas de droga, de guta, me las pelas, brother! ¡Yo hablo de callos en mano y del amor que siento por mis hermanos y paisanos! ¡Oye! ¡De cosas que de verdad mueven mi vida y no de rimas que después de la batalla se olvidan! ¡Ay! Lo tuyo es batallar, lo mío alumbran conciencia ¡Oye! Así que por mucho que te duela enano, mira pa' arriba, no estamos en el mismo plano ¡Ojo! Y si tienes problemas anda con Dios, porque si me miras a mí te trago el dedo y adiós ¡Oye! ¡No te voy a decir una mierda! Me duras un calo y hierba, pa' mí un cero Pero a la izquierda ¡Oye! Te veía venir muy bien y lo celebra Después de esto la cosa pinta más negra ¡Oye! Los buenos están esperando a que lo cojas por banda Porque contigo voy a sacar cachitos de carne por tanda ¡Oye! Ya sabes quién coño manda y vengo sin haces, sin bromas debajo las mangas ¡Uy! ¡Mamigo! Solo... ¡Tisna! ¡Ché! ¡Ché! ¡Dale, dale! ¡En tres! ¿Tú es hecho? ¿Cómo estás, hermano? ¡Dale! ¡Última! Hasta te la hacen, llegas tarde, te dejan elegir la base Si quieres dile al jurado, que saque tu cartelo A alguno del público que te escriba las frases ¡Tiempo! Tranquilo, hermano, no hagas que me pase Te dejan elegir la base, vete al punto de droga Te dejan elegir pase ¡Ooooh! Va a ser que como no te calles, te doy lecciones de calle ¡Ey! Yo no he hablado de ti, egocéntrico Cada cinco segundos escucho un bélico ¡Ooooh! No sé si en mi mundo o si me estoy quedando esquizofrénico ¡Ooooh! Ey, tú mismo hablas de ti Pedazo de egocéntrico Nadie sabe quién eres, ni nadie sabe quién soy, ni lo que prefieres ¡Ey! Estoy aquí solo para beber Pa' pensar en lo malo vivido y en lo que he bebido ayer ¡Ooooh! ¡No se puede romper, ey, ey, ey! ¡Que se callen, que voy a joder! ¡Ey! Con tu coleta me hago una bufanda Esto es una pelea de emo, tú sabes, dime la tanda Este me relaja, sujo como panda Todo mi banda, blanco y negro, parecen dos pandas ¡Ey! ¡Esto me respaldan! Tengo el respeto de la calle, pero te lo canta ¡Ey! 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 ¡Canto pa' yonki, pa' la baja casta Solo voy a tu doping ¡Esto me la maman! ¡Vete a tu casa! ¡A llorar a la mamá! ¡Alego! ¡Alego! A pesar de las inconsistencias de Bélico Llegando al final del minuto, creo que es superior Sobre todo por el principio O sea, Eko ha quedado un poco como Tratar de educar de tal, no hables de droga de tal Que yo estoy en otro plano, tal Pero no me ha convencido en absoluto O sea, sí que es verdad que no están del todo finos los dos Pero me ha convencido mucho más Bélico Con un par de intervenciones brillantes al principio Que en el compendio general Si ha tenido ahí fallos que no suele tener Bélico, la verdad Ahí, ahí, ahí Esa, esa Vale, esa Vamos, gente En 3, 2, 1 Mátalo, no, ser respetuoso Aquí no somos peligrosos Aunque hemos vivido cosas peligrosas Aunque no se lo creas, te hemos gozo Eso sí es color rosa ¿Por qué lo has puesto color antes? No seas asqueroso Yo, yo salío del foso Me roto la fosa No somos vosotros Lo nuestro, lo nuestro Bienvenido al infierno Te saluda el demonio Por la noche de insomnio Opiáceo y opio Creo que ya es opio No tengo te piso Yo que tengo muchos trastornos Me gusta más el mono Que fiete en el monopolio No te follo Porque no soy gay Y creo que es opio Pero bueno, pero bueno, loco A mí no me llames loco Que se queda poco Estoy mirando al suelo Porque mirarme a mí Sería como recibir La lección de tu abuelo Que te desvía La mili te hace bien No seas guardia civil Te van a joder Con esa coleta Te cojo así Y pareces Pedro Sánchez En el gobierno Ante la hija Manito, rapeo Y hago que lo eviten Tú has pasado cosas malas Aconseja el resto Pa' que los peques Se lo eviten Si no, manito Mantén esa boca sucia Cerrada Porque si vienes de lo malo Y sigues predicando Lo mismo Es que no aprendiste nada La cosa clara Mucho que rapea No, la escena muerta Y casi que enterrada La suerte, mano Que en mis manos Tengo la pala La vamos a sacar del fondo A la escena del fondo Y al MC del rondo Directo a los chiburones Yo pensaba que me iban a poner A Don Vito Corleone Pero estoy relajado Niñato Te mato Y me puso un plajo Al rato Ah Y por cierto Lo vi en la grada Es muy feo Lo que habías hecho Con el nava Ah Última Se escucha de fondo Manito estoy tranquilo Que te den un Es literalmente el sema Cuando yo iba a correr Tampoco sigue Tiene un aire Que te den un respiro Porque yo no soy en tu mira Pero tú sí estás a tiro Quitando alguna intervención De Eko Creo que también Tiene muchas inconsistencias Y mira que Que Bélico Ha tenido sus deslices Tanto en el primer Como en el segundo minuto Si tiene que ganar Alguien es Bélico Para mí mínimo Una réplica En ningún caso de Eko Pues para mí no Para mí Que esta batalla No le ha ganado Ni a palos La verdad Me parece que emplea De manera inteligente Según qué argumentos Pero me parece Que no los ejecuta De un modo idóneo Verdad Bélico Tampoco tiene su mejor versión Yo creo que una réplica Hubiera venido bien La verdad Y si tiene que ganar Alguien Creo que Bélico Probablemente yo hubiese Votado réplica Creo No lo sé Pero entre Bélico Y réplica Fadid y Gauca ¡Miria! 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 Se lo dais en 3, 2, 1 ¡Miria! Una vez que adentro Me reviento yo solo Sin tener el mismo apoyo De todo No sé por qué Pero tú lo de también Me conozco Una vez me escuché Y vi rap por mi No solo No, no No como La perqué Ponemelo Que si me lo como Yo no te hago un favor Un ser superior Y tú mi mayordomo Claro que al final Los parto Esto es rapero La verdad No duro un cuarto No me lo creo Sé que yo es rapeo De infarto Estoy sacando tanto rap Que esto parece un parto Cordón umbilical O como dijo el caloner Cordón publicidad Yo te la puedo encajar Tal como sube Baja Ya es tu hora De bajar Porque esto no existe nunca El campeón Deja de ser campeón Si pierde en segunda Solo dejo que todo suba Niño Ya es hora De explotar tu burbuja Última En la última Dame cinco más Si no pa' que tú quieras Porque me apetece rapear Y no es la competición Son los freestyles del final Te voy a desafinar Con mi fina aguja Pa' pincharte la burbuja ¿Me quieres hablar tú de burbuja? Si vienes con la de los ángeles belga Ganador belga Como el ángeles o el bruja ¿Sabes cómo soy yo? El puto campeón Y te lo hace Vete a comer acelgas Que hace falta que adelgase ¿Sabes cómo es? Cabrón Quédate en reserva Vete a comer lata Te conserva A ver si naces ¿Por qué no estás aquí todavía? Que naciste ayer Ya tú sabes loco Yo estoy en el club Builderberg Tú sabes que mi cara suena La de Visteber El puto campeón Que está en internet No por interés Ya tú sabes Es normal que a ti te desintegre Te voy a agredir Como un magrebía Y con segre Te lo hago así cabrón Pa' que tú lo recuerdes Ey Pon un par de rimas Y loco te vuelve Eres mi fan Temblando como flan Te sabes el refrán Vienes con flan Toma el toque de azafrán Ya tú sabes como ellos Te abrí a loco Su pianto Tú eres malo Y si me malo Vengo con un capitán Es increíble Todas las paranormalcias Que saca bro O sea de todo bro Es locura bro Sabes que te decapito Evangelizo Este es el evangelio Es que contigo se pelió Pero yo al cielo Tú al sepelio Ya tú sabes como es Que te repelo Te agarro del pelo Flow soberbio Tiempo Vamos chavales Para mí Muy superior Fabio Casi tú bajas 3 2 1 2 2 Fabio Sabes que lo haces Y tú bajas a la deriva Como una bala perdida Parece que no me influye Pero porque tengo Más y más expectativas Eres un gordo Y es cuestión de perspectiva Como te ves Yo paso de perfil Bajo perfil Suena la copa Y yo sigo perfil Ya tú sabes No voy a si dropa En costa de marfil Aquí no cae un alfiler Y yo te mate aquí En Anfield En el anfiteatro Ya tú sabes que eres un anfibio Tú el que vio el vídeo Del Fabio Y se puso todo loco Todo loco tron Te he hecho un porro Y ya tú sabes Tú no eres mi tronco No eres mi tronco Con cacabón Te abronco Ya tú sabes Más Ves cabrón Tú pareces Wimiju con broncano Por eso cabrón Estás en la selección Con lesión Y no estás convocado Acabo todo asfixiado Porque me he fumado más porros En un día que tú en tu vida Pero no pasa nada No me falta comida Y a ti te sobra hermano Pero nunca es compartida Sabes loco Esta es tu partida Tu defunción cabrón Y esto es la difusión Del puto Fabiuki Sabes que saltó la introducción Esto es un boomerang Esta es mi misión cumplida Y ahora la última Y los detalles No se ultiman Porque el puto Fabiuki Con tu viva intima Esta es la intimidad Rima íntima Y siempre fina Aquí solo existe autoestima Y más carisma Ten cuidado si me subestima Con el poder Y el placer De todas mis rimas Te puedo hacer lo mismo En una plaza Que en tarimas Me da igual lo que me digas Y por qué me miras así Con esa pupila Que sepas que a ti Te va a entrar en la úlcera Que demuestras humedad Es la mentira De tu pupila Anda donde tira Con calo trabaja No me relajan Dos tazas de tila Ponte las pilas Porque si no ya no me ganas Te pego una patada Y pan despedida Así se ha hecho un favorito Y no es hacerle favor compes Favor a los ritmos Sonarle distinto El entrar solo Y llevarme un equipo La rapeo a todos Más que nada Porque yo sé Cómo me enfoco Todo lo que toco Lo rompo Y por eso es algo Que a día de hoy Que a mí no me toco Última Única Manera de llegar A sentir bien La música Puedo llegar atrás Para entrar El rap En una forma Translúcida Bueno, muy clara Fabio Tres, dos, uno Se lo lleva Muy clara Y terminamos Mister Arón Tres, dos, uno El rock Metiéndote pastillas El ladrón está arriba Tú tienes madera Yo tengo astillas ¿Todo poco? ¿Dónde vas con mi homie? Elé, con tu cara de fe Desde Barcelona Sevilla Recuerda Sevilla No el de leche ¿Qué quieres que le echen? No cilla Pues que aproveche Lo mío es obvio Te han vendido en territorio Con manche Con justa los aligantinos Fácil latino Lo entiendes papi Te animo A que lo hagas como yo ¿Lo entiendes cabrón? Fácil la tiro De dos tíos De dos tíos Me está despido Fumo cuido intacto Me tiro de la window Sigo intacto Por eso lo he percibido He ganado El partido de infiltrado Es la última La gol última Yo to the king Tú ni tatu Madre mía, bro Que dos minutos, Arón Y no la acaba No se te pida a nadie Que le acabamos de entrarle Yo no soy tatu loco Yo solo soy grande Y tú eres un segundón Sin él Como la acción Sánchez No Que me da respeto Que va de puta madre Así que ten cuidado Que harás y voy a atarle Yo me pongo en cualquier parte No vengo a conquistarle Vengo a demostrar Que en cualquier lugar Soy agradable Quiero rapear fino Darle como si esto Fuese mi destino No soy un adivino No sé qué pasará No sé ni qué coño rimo Pero soy el responsable De los golpes que propino Yo, yo Así que ten cuidado Primo Tú eres Cleptus Me pareces un cretino No puedes conmigo Yo soy veneno adhesivo Te corro como ha sido corrosivo Y si hoy te destrozo Tú eres un parguela Me da igual que vengas De pocas noventeras Aquí rapeamos todo Me da igual que te los creas El rapero es el que rapea No el que lleva cadenas Es el que tira todas buenas El que aunque vaya energía Nunca se le frena El que se le encangrena Las rimas de la plena Y que no finge de ser De otro sitio Para que le quieran Espera ¿Es el cambio de base? Porque tengo tinta Esto sí que no la esperas Tengo la sustancia La especia Esta magia Que es lo que hace Que diferencia Y cuando me escuchas Raper notas la gracia Que de estos del rap Hace que ya se te vuelva Creo que se fue por completo La batería Pérez ¿No? 3, 2, 1 De la pupila Que me mire en la retina Que la andeja que lo mate Que le enseño la salida Si quieres pupila Las mías son adictivas Como cuando se ponen negras Hay meta imaginativa Así que confunde El ser creativo con la creatina Ahí veo tus debilidades Y tu piel fina No es igual lo que me digas Aquí te van a echar Odiándote como a la Josefina Este es el final Lo mío destino final No sabes cómo empieza No sabes cómo acabar Esto es todo para al azar Lo siento pues te jodo Yo me quedo el tesoro Pues llamarme es al azar Yo no siento el que haces A darle tazón Puedo hacerlo mal Yo tengo precisión Te doy como Quiero estar en mi colisión Que hay que entrar a intentar Y afuera reventarlo Soy Soy con motor Sin dirección Ni guía Solo le doy Como si esto fuese una vía Que en el mundo No saben lo que sabía No cuervo el motor Porque ahí es cuando Producen averías No suelto tonterías Es la última Le tiro mil seguías Y me siento franciar En sus buenos días Ten cuidado Que ya ha empezado A sacar la artillería Pero no es pesada Es pensada Y eso a mí no me valía Ya lo sabes Mi mierda te quemaba Tú no tenés nada Yo me voy para Argentina No soy un fiado Como Josefina Ya lo sabes Brother Ponte pilas Porque se dio flojo Yo rapeo Contra vez por pocos Si ya ves hermano Te he ganado con un flajo No lo toco Ya lo sabes Te piso las caras Te analizo En un piso de patada Modo foco y detecitio Con un estilo Que nunca tenías Aunque sea mezclado De Andalucía Van a ir tiros a su boca Hermano Y ni siquiera la pensaba Ya vale boomerang Tú verás Como estás esquís No estás aquí hermano Estás papá Te la tiro con nadie Ya lo sabes papi No de mí Yo tengo estilo frágil Porque se me rompe a veces Cuando foco Yo me cargo a 11 veces Ponerme Unas cuantas ondas más Dime cómo va Otra última No tengo ni aire Pero aún así Yo voy a todo gas De un tobogán Hasta Córdoba Para ver a mis padres Declarada Aarón Sí, la verdad es Bueno pues con esto Acabamos los octavos de final De la General Rap Seguiremos con los cuartos En el siguiente vídeo Like, comento Suscríbete, vete a Twitch A tirarme un problema en la cara Y en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quezada Paz